Hola Esta canción para ti decía La más bella historia de amor Que tuve que tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento Pintado en mi voz A ninguna parte A ningún buzón No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si Fue enredado en tu cuello Y en tus senos Si alguna vez fui sabio Enamoré Lo prendí de tus labios cantoré Si alguna vez amé Si algún día Después de amarme Por tu amor Lucía Lucía Recuerdos son Cada día más dulce El olvido solo Se llevó Se llevó La mitad Y tu sombra Aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi alma Entre mi alma Y mi soledad Enseñor 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 La unión Como Ya Unión Enseñor El Están o